hola qué tal personitas del universo cómo están el día de hoy y hoy estoy con mi amiga coni y vamos a hacer el reto de las charadas en qué cosa está el reto de las charadas vamos a ir a hablarle a distintas personas aquí en el parque y le vamos a preguntar si quieren jugar el reto de las charadas con nosotros y el que pierda que va a pasar va a tener que meterse un hielito por aquí así que comencemos a perro que tiene manchas en el cuerpo muy grande tiene orejita es muy tierno es gigante eso un tipo de araña peluda típica si dicen que es una de rincón no pero es más grande peluda son bichos que chocan con la luz de colilla sí 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 come aparece en bob esponja sí es como un pato blanco con cuello negro que están siempre en los lagos lagunas perfecto abajo se me acabó parece que a quien va a perder adiviné 5 1 2 3 4 5 5 boxeador de película tiene de la 1 a la 7 películas sí entre dos de drogas del que tiene una serie era profesor ya pero el personaje se llamaba no no ya de la película crepúsculo el vampiro principal el cual ya para de luke step walker que tiene una máscara negra sí 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 muy famoso unos bonitos chicos amarillos con lentes súper el personaje tonto de la era de hielo un armadillo de los juegos de sega que es azul y corren muy rápido el sonic super futuro el personaje principal el que viajaba en el tiempo pero es una gallina no sé por un chiquito tubo acuático 6 5 5 hoy ganando cocino cocino y manejo un restaurante sí no papá muy difícil soy como un enfermero pero trabajo como en la ambulancia tiene que ver con la ambulancia tiene que ver con y voy a ganar tampoco tampoco manejo muchas ovejas y si la persona que hace canciones es lo que yo soy hace canciones vamos la película y soy un estado y uso peluca en algunos país y descanso las personas si 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 porque si no sujes que ya acá finns no jaja sirvo alcohol y hoy servi esa hasta todos en mi bar no no casi pareció ya gabato y superó ¡Qué c***o! Hay que meter un hielito Cinco Es algo que los hombres y mujeres se ponen aquí para amarrar el pantalón, para sujetarlo Cinturón Eso Estamos en el... Bien La gente anda en... Bicicleta Eso Y los videos también se les puede decir... Animal que vuela El párrafo Super Froto una lámpara y sale un... Nosotros dormimos en una... Deporte donde se juega con un palo y juegan con un disco Es un animal que vivió hace muchos años que hace así... Super Perdiste Muchas gracias Seba Esta vez ella va a escribir y yo tengo que adivinar, así que vamos Escritor Filósofo Cantante Compositor Ah, periodista Cantodrom Cantodrom Arqueólogo Investigador Piedra Geólogo Cantante Buja Médico Enfermera Matrona Matrona ¿Qué? ¿Qué? Se acabó Se acabó Se acabó el tiempo Oh, periodista Personitas del universo Aquí tenemos a la perdedora que va a proceder a echarse hielo Y yo como soy buena persona la voy a acompañar y yo como soy buena persona la voy a acompañar y me voy a echar hielos aquí así que preparémonos para sufrir Ya Uhhh, estoy hielo 1, 2, 3 Ah, duele loco Un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también, recuerden suscribirse y compartir el video, adiós No